Ya no se ve el humilde campesino Bajar de la montaña por el camino Ya no se ve el trapique, el kilómetro y la maceta No se ve la carreta, el kilómetro y el kilómetro Ya no hay aroma de caña y café Y en la montaña el del sol no se ve Todo se ha ido, vamos espumando ¿Qué pasará? Me estoy preguntando ¿Qué pasará? Me estoy preguntando No hay aroma de caña y café No hay aroma de caña y café No hay aroma de caña y café Y en la montaña el del sol no se ve ¡Suscríbete! y la tarjeta de jueves sigue bailando a mi la ley de San Juan y el hijo de mi hijo está llorando porque el sol es que es un canto bañero y en su canto la parte de la ley de San Juan y el hijo de mi hijo está llorando ¡Vamos! y el hijo de mi hijo está llorando y el hijo de mi hijo está llorando ¡Vamos! 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 y el hijo de mi hijo está llorando y el hijo de mi hijo está llorando y el hijo de mi hijo está llorando ¡Vamos! y el hijo de mi hijo está llorando ¡Vamos! y el hijo de mi hijo está llorando 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 ¡Vamos! y el hijo de mi hijo está llorando